Bueno, pues vamos a dar paso a la última ponencia a cargo de Óscar Cordón. Muy bien, yo con vuestro permiso me voy a mover porque es demasiado formal eso de estar ahí sentado. Bueno, sé que es tardísimo, así que voy a intentar abreviar lo máximo posible. Además, con las cuatro presentaciones anteriores pues tenemos muchos enlaces que poder hacer. El problema es que uno habla mucho y a mí sí que hay cosas que coincido al 95% con Jordi, que además lo conozco desde hace muchos años, pero otras te duelen el corazoncito como equipo de gobierno de una universidad. Yo ayer por la mañana sí estábamos haciendo una cosa para los menores de la ley de contratación que lo presentó la gerente y fue una simplificación administrativa y 280 pas aplaudieron. Entonces, luego hablamos de la comida. Yo tenía una presentación preparada para presentaros dos bloques, dos mitades. Y una es una especie de primicia, ¿no?, de un trabajo que llevamos realizando desde hace un año. Como os ha comentado Luis esta mañana, pues eso, yo tengo un doble sombrero. Por un lado soy el vicerector de TIC, el delegado de Universidad Digital de la Universidad de Granada y por otro lado trabajo a nivel de CRUE y mi corazoncito está en tecnologías educativas y en enseñanza online. Yo empecé en la gestión en el año 2001. No he hecho investigación en esto, todo ha sido de gestión, montando el Centro de Enseanzas Virtuales de la Universidad de Granada. Bueno, aprovecho para agradecer la invitación porque más en aquel momento el gate ya era una referencia y ya nos mirábamos. Entonces, estuve cinco años, dejamos aquello lanzado y diez años después he vuelto de, en un nuevo equipo de gobierno, un escalón más arriba, ¿no? Entonces, llevo todas las TIC, pero esta es la parte que, aunque me proteste mi director de servicios de informática, es la que le tengo cariño. Entonces, dentro de la CRUE TIC, pues nos planteamos crear un grupo de trabajo en tecnologías educativas y formación online. Y uno de nuestros objetivos grandes, acabo de hacer algo raro, a ver si vuelve a modo presentación con el botón, no me deja, ahora. Y uno de nuestros primeros objetivos fue la creación de este mapa de situaciones en las universidades españolas para poder ser capaces de evaluar cómo estamos y tomar decisiones desde la perspectiva de mejora en aspectos concretos. Entonces, aquí tenéis, esto sí que lo voy a pasar muy rápido, entiendo que todo el mundo conoce CRUE, pero la perspectiva básica es que de CRUE forman parte todas las universidades españolas, tanto públicas como privadas, y yo creo que son muy positivos. Y además, la idea es compartición de experiencias. Hoy mismo hablaba con Víctor, con el vicerrector, que somos amigos desde hace muchos años, y esto de llorar las penas de lo que nos ocurre a unos y a otros, como acaba de hacer Jordi, ayuda mucho y te ayuda a aprender de los casos de éxito de los demás. Entonces, esa es la propia filosofía, políticas comunes, aprender de los demás, tratar de encontrar soluciones cooperativas, y en este caso es lo mismo que queremos hacer en la parte de tecnologías educativas. Y para el que no lo conozca, bueno, pues hay una asamblea a nivel de rectores, con una ejecutiva de 10 rectores, y luego hay 10-11 sectoriales que van variando en distintas temáticas, donde suelen ir los vicerrectores de cada ramo. Entonces, tenemos una sectorial de TIC, la sectorial de TIC está, cada sectorial está presidida por un rector, que en nuestro caso es el rector de la Universidad de Jaén, Juan Gómez, y luego hay grupos de trabajo, y también se trata de trabajar a nivel intersectorial entre los distintos grupos. Entonces, el grupo de formación online y tecnologías educativas que yo presido, además de estar en la ejecutiva de la CRUETIC, está parte de la CRUETIC, pero ahora, como veréis, es transversal y trabaja en otras cosas. El grupo se creó hace un año y medio. Existían ya grupos de campus virtuales, y existía un interés del grupo de directores de TI de elevarlo, de abrirlo, de crear nuevas perspectivas, entonces me tocó a mí lo de tratar de integrar todo. Y como veis, la filosofía del grupo es justo lo que comentábamos, la temática que tenemos hoy en esta jornada del GATE, pero con esa posibilidad de sostenibilidad, de estudio de la situación y de compartición de soluciones. Entonces, finalmente, esto es caro, esto da mucho trabajo, Jordi lo ha planteado muy claramente, y a todos nos interesa tratar de compartir. Sostenibilidad de esos sistemas, estudiar el estado actual de la implantación, y luego tratar de ser proactivos, de ver esas tecnologías, ese blockchain, eso que va apareciendo y que, como bien decía él también, no siempre se adopta, pues ver cuál puede ser útil de verdad. Ahora hablaremos de si es TIC o no es TIC, o si es docencia o no es docencia. Estas son más o menos las seis líneas de trabajo que nos planteamos. El grupo es muy amplio, ahora veréis el número de personas, 80 personas y 49 universidades, y yo trabajo con un núcleo duro de gente que fue muy activa desde el primer momento. Además, siempre les estoy eternamente agradecido, porque ellos son los que hacen el trabajo y yo me llevo aquí los méritos de venir a contároslos. Entonces, tenemos unas ocho personas de distintas universidades, y lo que hicimos fue las seis líneas de trabajo que nos planteábamos, en vez de crear subgrupos como se hacía en el otro lado, todos trabajábamos cooperativamente, pero hay un ponente, hay un responsable de cada área. Tengo a Natalia Esteban, de la Rey Juan Carlos, que es la que está más centrada en esto del mapa de situación. Como herramientas docentes, como tecnología educativa reciente, tenemos mucho interés en MOOCs y en SPOC, y la relación con Flip Classroom. Entonces, aquí hay dos personas, porque precisamente este es mi director de enseñanza virtual, el director del Centro de Producción de Recursos para la Universidad Digital de Granada, y Juan Antonio Martínez, de la Autónoma de Barcelona, que son personas con mucha experiencia en iniciativas de MOOC. El mapa de situación de la Universidad en Tecnología Educativa de la Docencia, Paco Cruz, de la Universidad de Carlos III en Madrid, otra persona muy reconocida y muy trabajadora. Y luego aquí aparecen las competencias de las que hablábamos antes. Aquí tenemos a Juan Camarillo y la relación con él. Es de la Universidad de Sevilla, relación directa con el JRC de Sevilla, que son los investigadores que están llevando el Discom.org. Nosotros empezamos por Discom.org, a nivel de las universidades. Y era el interés global, como comentaba Marta antes, el interés global de la organización antes que las personas, antes que todo. Pero claro, al final, por otros intereses, nos estamos centrando recientemente más en profesorado. Y en colaboración con el INTEF, que también estaba compañero por aquí. Ahora hablaremos de María Jesús García San Martín. Entonces, por eso os preguntaba yo antes lo de la integración de las dos partes. Por otro lado, acciones de difusión para tratar de aprender todo esto. Iván Sarmiento, de la Universidad de Cantabria. Y el estado del arte de las tecnologías, producción, cómo lo hacemos, qué podemos compartir, qué podemos utilizar. Emilio Peña, de la Fundación Universidad de Almería. Entonces, el objetivo principal, dijimos, bueno, vamos a ver cómo estamos. A nadie nos gusta responder encuestas, todos lo sabemos. Y encima si son grandes, y encima si tienen que tratar de TIC por un lado, de tecnología educativa por otro, de modelo docente por otro. Y te los piden desde la CRUE, y te los pide alguien de informática cuando tú eres pedagogo y llevas la enseñanza virtual o llevas la unidad de apoyo a la innovación docente. Pero bueno, tratamos de implicar a cuanta más gente mejor para tener ese mapa bien realizado. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pues buscamos todos los referentes que había. Empezamos a trabajar con seis estructuras de referentes, los integramos, hicimos una jornada presencial para que todos los miembros del grupo fueran partícipes y eso aumentara tanto la calidad del diseño de la encuesta como la participación. Y veréis que fue un éxito. La tuvimos en una jornada de Sevilla, os lo contaré. Ahora tenemos una próxima jornada en Santander, en julio de 2008, que ya será conjunta entre la sectorial de Asuntos Académicos y nuestra sectorial de TIC. Llevamos por 42 inscritos y queda un mes, o sea que susto me está dando organizar eso un poco. En paralelo, aparte del mapa, que es lo que os contaré en la segunda parte, Discon.org, y ahora hemos ido a Discon.edu, empezamos trabajando con el JRC de Sevilla y a partir de ahí, a partir de la creación de un nuevo grupo de enseñanzas online de los vicerectores de Asuntos Académicos, que estaban muy, tuvimos una relación desde el primer momento a través de CRUE. Yo, como tengo las competencias dobles en mi universidad, pues soy miembro de los dos grupos, me toca la parte de TIC, me toca la parte de formación online y tecnologías educativas. Y desde el primer momento aquí hemos ido trabajando más pegados al INTEF. María Jesús García San Martín, la directora de área, la tenemos integrada. Y ahora en Sevilla nos vamos a juntar todos para tratar de dar ese paso, de hacer una propuesta a nivel de CRUE de un modelo de competencias para el profesorado universitario con los tres perfiles. Docente presencial, docente semipresencial y docente 100% online. Esos que no trabajan, como veíamos antes. Aparte de eso, tenemos el encargo desde CRUE de organizar la jornada de tecnologías educativas en Simo. El año pasado lo hicimos muy, muy rápido. La verdad es que salió bastante bien porque yo no lo sabía. Yo era nuevo y no sabía que teníamos que hacerlo. Y este año ya nos lo han pedido y lo vamos a planificar bastante bien. Esto es una jornada abierta y, como veis, pues tiene una relación bastante directa a lo que hablábamos hoy. Y esta es la segunda parte que es la que os quería presentar como en primicia. Hasta ahora no es el análisis completo, porque lo que hemos hecho es contratar a unos investigadores para hacer ya el análisis cuantitativo, el cruce de datos y todo. Es un análisis más estadístico. Pero creo que hay ciertas cosas interesantes. Y hasta ahora de esto había presentado dos transparencias, con lo primero que teníamos en una jornada internacional desde Campus Virtuales de La Laguna. Entonces, esto que pone aquí es mentira. O sea, es lo que os decía yo de mi perfil. Yo soy informático, licenciado en informática, aunque soy tan jovencito, pero en mi época no había ingeniería. Pero soy hijo de pedagogo. Entonces, yo no me creo eso de que las TIC tengan que ir por un lado, las tecnologías educativas por otro. Y aunque el grupo era de TIC, yo desde el primer momento hice un grupo abierto. Y cuando ya monté el Centro de Enseñanza Virtuales en 2001, ya hice un perfil multidisciplinar. Hoy había una alumna mía por aquí de documentación de Granada, cuando hemos tomado el café. Y yo tenía en aquella época ya metidos tres documentalistas, tenía periodistas, tenía pedagogos, tenía informáticos, porque pensaba que era lo necesario. Entonces, aunque ponga aquí que es muy tecnológica, pues ahora veréis que las preguntas que no están tecnológicas, y que el grupo siempre desde el primer momento está abierto y constituido por gente multidisciplinar, porque al final somos todos los que lo tenemos que aplicar. Sí teníamos que tener cuidado con no chocar con otra encuesta y otra publicación que se hace a nivel de CRUE, a nivel de la sectorial de TIC, que es el informe University, que pone la situación TIC de todas las universidades. Aquí queríamos centrarnos en otras preguntas distintas, en otro área. Y como os decía, pues, aparte del núcleo duro, 47 asistentes en una jornada presencial trabajando directamente en la definición de esa encuesta. O sea, eso nos hizo sentirnos muy cómodos porque eran 33 universidades participantes, discusión allí, hicimos una propuesta, la circulamos y recibimos 40 aportaciones para mejorarlo luego. Y como veis, pues claro, esto era lo malo. Queríamos cubrir muchas cosas y a ver quién te responde una encuesta de 100 preguntas. Pues hicimos una encuesta de 100 preguntas. Al final tenía 28 topics seleccionados y 159 y 108 preguntas. Le han respondido 47 universidades. O sea que muy bien. Aquí tenéis la filosofía de trabajo, este es el grupo. Esta fue la temporización. En Sevilla diseñamos las dimensiones de los topics. Terminamos de validar la encuesta, la pasamos. Dimos el mes adicional de siempre con un montón de gente que te pide último horario y un poquito más, por favor. Y a finales de febrero ya teníamos las 47 respuestas y contratamos a los investigadores para que hicieran el análisis. Y van tarde también. Ya me habría gustado traeros algo de la parte de análisis cuantitativo. Y esta me gusta mucho, ¿no? La dinamización con los topics proyectados con un videoproyector y encima con los post-its, con las opiniones de todo el mundo para hacer agregación y la toma de decisión conjunta. Estos fueron los puntos de partida. Nos fuimos a la referencia de Estado del Arte. Hicimos un trabajo de integración y de selección, 159. Quitamos los duplicados. Este es el número de cada uno de los informes de los que habíamos seleccionado. Quitamos los duplicados y los que eran anteriores a 2010 que podían suponer, bueno, anteriores a 2010 y no muy estables, lógicamente. Hay cosas anteriores a 2010 que todos hacemos. El Learning Management System, que decía Jordi antes. Y nos quedamos con 80 y en esa jornada se hizo una preselección a 28. Ahí tenéis los 28. Lógicamente no nos da tiempo, luego dejaré la presentación y además se está grabando. Los 28 ahora aparecerán en las preguntas. Y esto es un poco la distribución de porcentajes de cada una de esas 28 horas en función del número de preguntas incluidas en esas 108. Por ejemplo, competencias digitales, queríamos cubrirlas, pero luego queríamos hacer un estudio más específico. Los MOOCs igual. Hemos hecho unas preguntas de alto nivel, aunque estén muy representados. Pero también luego se quiere tratar de conseguir más información. Y aquí, para que os hagáis una idea, un ejemplo de un par de preguntas de la encuesta. La de Learning Management System, esa bendita plataforma que 15 años después seguimos dándole las mismas vueltas y que usamos. Para mí, como informático, es lo menos importante. Tiene que tener las funciones. Me da igual que sea una o que sea otra, pero sabéis que es la eterna pregunta que nos encanta a la gente de TIC. Y esta es la de MOOCs y SPOC. Y como veis, tiene en fondo. No es sí o no, sino para qué lo utiliza, que es probablemente la información que más nos interese. Aquí tenéis un poco los datos. Como os decíamos, 47 universidades, que es el número que suele responder el informe University que se lleva haciendo 7, 8 años. Entonces, eso nos dio mucho peso, porque públicas y privadas, indistintamente. Entonces, creemos que tenemos unos datos suficientemente representativos del mapa. Las 108 preguntas y, bueno, las sesiones. Entonces, algunos resultados muy rápidamente. Como os digo, son todos estadísticos, pero hay alguna cosa interesante. Lo he estado estructurando como he podido para darle una especie de cohesión. Por un lado, temática, porque no puedo presentar los 28 topics, tratado de agregar. Y por otro, una cosa que hemos discutido mucho de qué es lo que sí estamos haciendo todos y qué no. Entonces, vais a ver que al principio aparece lo que está más cercano al 100% y al final van a ir apareciendo a cosas con un porcentaje mucho menor de uso, más recientes, learning analytics, blockchain para educación, etcétera, etcétera. Que es donde queremos basar el punto de arranque para los siguientes trabajos del grupo en cuáles de esas tecnologías de verdad son nuevas, nos interesan y podemos trabajarlas. Esto, como veis, no tiene nada que ver con TIC. Normativa y reconocimiento a la innovación docente en las universidades. Y vemos que hay muchas universidades que la tienen, 79%, tanto el plan de innovación docente como el reconocimiento al profesorado. Y un número muy alto que nos hace acercarnos al 90% de que están a punto de ponerla. Formación del profesorado en tecnologías educativas. Bueno, aquí tenemos la tipología, que es lo primero que nos llamó la atención. Hay una universidad española que tiene la formación en tecnología educativa obligatoria. Y si no me equivoco es la de aquella señorita, la de Juan Carlos, porque yo no lo sabía inicialmente. Ella es Natalia, Esteban, que la he nombrado antes. En otros son tipologías mixtas y el 92% la tenemos voluntaria. Tenemos un 94% de universidades que aplican esa formación y un 4% que la tienen en estudio. Todos estamos reconociendo esa importancia. Y aquí abajo tenéis la tipología de esa información. O sea, aquí trate de segmentar un poquito. Ahí tenéis destacado lo que hacemos todos, ¿no? Todos de los 47%, pues fijaos que aquí hay un 44%, un 40%, un 39%. Herramientas colaborativas, producción de contenidos audiovisuales, que es lo que no se ve ahí, propiedad intelectual y la bendita plataforma. Herramientas de plagio y repositorio de contenidos. Todos por encima de un uso de un 60%. Y luego otras más novedosas o más recientes, por decirlo así, que ya iban por encima del 15%, puse el corte, ¿no? Un tercio de las universidades encuestadas. Entonces aquí ya tenemos cosas como producción de vídeo aumentado o vídeo de realidad virtual, que es bastante avanzado y nos encontramos que 21 universidades ya tienen unidades para ese estilo, para ese desarrollo. Usabilidad y accesibilidad, no es nuevo, pero no le hemos dado toda la importancia que deberíamos a lo largo del tiempo y probablemente por falta de personal especializado. Gamificación, empieza a ser una tecnología educativa muy fuerte para la evaluación y para el aprendizaje. Aprendizaje activo y la clase invertida, la clase inversa, Flip Classroom, como la traduzcamos, que coge un peso muy fuerte por encima del 31%. Entonces me parecieron unos resultados bastante llamativos. Siguiendo con la innovación docente, unidades de apoyo. O sea, no nos vale con sacar un plan y que el profesorado y esos asociados o los no asociados nos hagan los proyectos de innovación docente y no los saquen para adelante. ¿Cuántos tenemos unidades de apoyo? Pues un 74%. Es un número significativo. Luego hay que hablar de la dotación de esas unidades, de la formación, del número de personas, recursos humanos, recursos técnicos, pero bueno, por lo menos tenemos eso y un 9% interesados. Y aquí las unidades de producción digital, que también apoyo ese desarrollo y volvemos a un 79%. Todavía estamos con las primeras transparencias donde hay valores muy altos. El LMS. Pues todos tenemos LMS, ¿cómo no? Jordi lo decía muy bien. Hay profesores nuestros, jovencitos, que no han visto otra cosa que no fuera un LMS. Esta es la pregunta del informático, que como os decía, a mí me da igual. ¿Qué usamos? Mayoritariamente Moodle. Y ahí tenemos, bueno, Blackboard unas poquitas, 6, Sakai, Ilias y algún otro. Y esta es nuestro nivel de satisfacción con ese LMS. Y si juntamos estos dos de aquí con este de aquí, que dice continuar con el mismo pero ponerlo en la nube, prácticamente nadie va a cambiar. Entre otras cosas porque es un esfuerzo salvaje, tiene una curva de aprendizaje tremendo. A mí me tocó nada más entrar, voy a hacer tres años en el equipo, teníamos tres plataformas en la Universidad de Granada y reducirlo a una. Y todo el mundo maravilloso. Yo hice una justificación de costes, de operatividad, de mis recursos humanos, de mis recursos tecnológicos. Y todo el mundo maravilloso. Pero ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Cuál dejamos? Entonces había una desarrollada por un profesor, la rectora y la vicerectora de docencia fueron estudiantes mías en el Centro de Enseñanzas Virtuales en 2001. Bueno, hicieron una asignatura semipresencial con Flipkart en aquel momento, convencidas. Pues ellas dos y el vicerector de extensión, usuarias de esa plataforma. Y tuve que justificar, digo, mira, es que no es sostenible. Y al final tenemos un desarrollo propio encima de Moodle, un prado que era el proyecto institucional. Pero bueno, que tuve que llevarlo al Consejo de Gobierno y fue divertido y tengo muchos decanos que no me tienen mucho cariño por eso. Al final, con el tiempo, la gente se va acostumbrando. Entonces, como decíamos, en general todos estamos contentos. Y esta es otra cosa que también me parece interesante. ¿Para qué la usamos? La parte TIC es lo de menos. La funcionalidad tiene que estar para qué la usamos en cada universidad. Y aquí vemos que obviamente apoyo a docencia presencial todos, pero luego tenemos cierta diversidad semipresencial. Yo también quería una única plataforma para todo. Fue otro de mis argumentos desde el primer momento. Para los tres modelos de docencia. Aquí tenemos que enseñar mi presencial, apoyo a docencia presencial, pero ya a la hora de hacer educación a distancia, e-learning 100% online, educación en abierto, pues ya hay algunos que tienen otras plataformas adicionales. Hay cierta diversidad. Ya daremos más datos cuando hagamos la encuesta. Repositorio de contenidos. Vamos a la producción de audiovisuales. Repositorio de contenidos educativos. Ya tenemos un 60%. Ya empieza a bajar. Y tenemos, los que lo tienen conectado al LMS, es un 52%. Ya vamos acercándonos a aquellas cosas que no están tan extendidas, cuando de verdad, pues muchos de los recursos de producción digital son muy útiles para la docencia. Y aquí ya empieza a haber un salto significativo. ¿Grabamos clases? Se ha hablado esta mañana de grabar clases, ¿no? Pues sí, el 60% tiene unidades y tiene, o incluso sistemas automáticos. Nosotros tenemos unos TottenGalicaster, que el profesor simplemente dando un botoncito me parece bastante cómodo y que la tecnología no suponga un impedimento. Pero a la hora de esos contenidos avanzados, ya solo el 17% están en ello. Lo tienen activo. Hay otro 17% que ya lo está considerando. Entonces vemos que puede ser una tecnología que esté avanzando y que sea razonable, pero no la tenemos tan extendida. Nuevas metodologías educativas, por llamarla de alguna forma, que hasta ahora no es lo clásico, ¿no? Flip Classroom, clase invertida. 38%. Ya estamos por debajo del 50%, aunque hay otro 32% que quiere utilizarla. Y el Mobile Learning, si lo tenemos al 50%, y aquí hay un poquito de algunos datos sobre cómo lo hacemos a través del LMS o a través de la aplicación AppTui o la app de móvil institucional de la universidad. Yo sí tengo app de la UGR, app del proyecto CRUE. Y esto ya son tecnologías avanzadas de apoyo al aprendizaje, aprendizaje adaptativo, learning analytics, en los espacios físicos que comentaba Marta también, que son fundamentales y a nivel universitario ya nos han llegado. Y eso sí que es una inversión y eso es un coste grande, un makerspace para poder utilizarlo en la docencia y hacer hands-on directamente en los laboratorios. Bueno, un 30%. Es muy significativo. De hecho, es el valor más alto de todo que esto he dicho como nuevo, como reciente. Y el Active Learning, ¿no? Entonces, fijaos que estamos en torno, en todos los casos, por debajo de un tercio y el Adaptive Learning está infradesarrollado totalmente, un 6%, aunque siempre hay intereses y vamos viendo que nos suena la música que nos gusta y que tratamos de subirnos al carro, ¿no? Apoyo a la evaluación y la acreditación. Proctoring, sistema de identificación de estudiantes a la hora de los exámenes. Yo he aprendido muchas cosas de estas, ¿eh? Gracias a ellos, gracias a ese núcleo duro. Yo había palabras que no había oído en mi vida. Entonces, tenemos un 11% y un 23% de interés. El famoso blockchain, igual, otra música que nos suena a todos. Nuestra perspectiva era blockchain para educación, para certificar competencias. Y muy poquitos por ahora. Van incorporándose, pero muy, muy poco. Gamificación, si era un valor significativo. Y todos tenemos claro el valor de la gamificación. Y dentro de la tipología de gamificación, videojuegos. Esto ya es una especificación. Pero bueno, sabemos que los niños que nos vienen ahora, mi crío tiene 13 años y tiene la PS4 ahí en su cuarto. Y ya sé cómo tengo que entrarle cuando quiero que haga algo. Y voy terminando. Competencias digitales lo he juntado con problemática de la aplicación de las tecnologías educativas. Responder a esta encuesta, como veis, era complicado. Entonces, nosotros se la mandábamos al representante electo en CRUE, en CRUE-TIC. Pero luego, como en el grupo teníamos gente de todas las tipologías, yo les contactaba directamente y les decía, oye, en vuestra universidad esto le va a llegar a tal persona, pero probablemente él sea el vicerector de TIC y te sepa responder a 40% las preguntas. Y luego tienen que entrar los de la unidad de apoyo docente. Y luego tienen que entrar los de la unidad de producción, los directores. No era sencillo, pero lo han ido circulando. En mi misma universidad también ocurrió eso. Hay algunas preguntas que respondió la directora de la unidad de calidad y no yo. Yo me senté con el director de enseñanza virtual, obviamente teníamos claro de qué iba porque habíamos participado, pero no lo hicimos todos. Entonces, aquí veis un 6% de instituciones que tienen las herramientas para evaluar las competencias digitales de profesorado o de estudiantado. Hay preguntas sobre los estudiantes que ya no me cabían. Y se relaciona directamente con que 28 de las universidades dicen que la problemática para implementar la tecnología educativa es la falta de capacitación. La mayor problemática es la falta de capacitación de los docentes. Aquí tenéis otras más. Recursos, obviamente, si nos preguntan a todos. La verdad es que respondemos esto, pero es muy bueno verlo. Escasez de contenidos. Hay ciertas cosas que son llamativas. Y termino con la parte de MOOCs, que es la última transparencia. Entonces, fijaos que aquí la pregunta tenía su aquel, ¿no? Porque en muchas universidades hay MOOCs a nivel individual, grupos de trabajo, proyectos de innovación docente, pero hoy vamos a estrategia de MOOCs. Ya os digo que en Granada tenemos una apuesta institucional por los MOOCs. Hacemos muy poquitos de mucha calidad y muy significativos con los contenidos de la universidad. O sea, tenemos uno de la Alhambra Internacional, que ya va por tres ediciones y con 11.000 estudiantes. Tenemos aquella penta de burro mío, perdonad. Le aplicamos componentes de la enseñanza online, de facilitación, de social learning. Entonces, conseguimos índices de acierto, índices de superación superior al 55% en todas las ediciones, que es un número alto. El segundo lo hemos hecho de Federico García Lorca. Y ahora estamos haciendo uno de Sierra Nevada y a nivel andaluz queremos hacer unos espacios naturales, conjuntos entre todas las universidades andaluzas. Entonces, como os decía, esto se diseñó desde esa perspectiva de interés institucional. Y hay cosas que a mí me sorprendieron personalmente. Como veis, 74% aplican y tienen interés institucional en MOOCs y SPOCs. Pero yo esperaría que tuviéramos más interés en nuestra docencia presencial. En los SPOCs están más orientados a docencia de grado. Y como veis, en estos circulitos, hasta incluso en el de en blanco, institucionalmente teníamos más interés en los MOOCs que en los SPOCs. O sea, tenemos las barras más altas hacia el lado derecho. Incluso dentro de los en blanco hay más instituciones que tienen menos interés en los SPOCs que en los MOOCs. Aquí tenéis una estadística del número de cursos desarrollados o en desarrollos y del número de estudiantes que en algunas universidades de la Comunidad Valenciana hay algunas muy destacadas que tienen un volumen muy grande y saturan. Hay otras que no han entrado. Aquí sí tenemos una gran variabilidad en todos los números. Y termino con esta que también nos dio mucha satisfacción. La última pregunta que hacíamos es, vale, ¿usted se ha contestado 108 preguntas? ¿Se está usted acordando de mi familia o ha quedado medio contento? Bueno, pues parece que quedaron bastante satisfechos y nos dio una buena alegría de que era un trabajo bien realizado. Entonces, con esto termino la presentación. Como veis, son solo datos estadísticos. Hay mucho juego ahí para que los expertos, de verdad, en análisis de datos, hagan ese desarrollo y obtengan conclusiones significativas. Y esto va a ser una publicación de CRUE exactamente igual que University. Se publicará en formato papel, en formato texto y el PDF estará disponible en la página de CRUE. Calcular, tenemos en la jornada esa de Santander que queremos ya presentar allí directamente la siguiente parte del análisis de datos y noviembre o algo así, esperamos tener el documento completo. Por si tenéis interés, estará disponible en la web de CRUE. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para Óscar? Bueno, soy Cristina García, soy profesora de la Escuela de Arquitectura aquí en la Politécnica y yo solo quería comentar que me he visto así un poco violentada cuando he oído algo así como que había falta de interés en el profesorado por las nuevas tecnologías o falta de capacitación o falta de capacitación. Que los responsables institucionales opinan que uno de los grandes problemas para la implantación de las tecnologías educativas en las universidades es la falta de competencias del profesorado. Vale, pues esa falta de competencias que tengáis en cuenta que no es por falta de interés, es por falta de tiempo. Porque yo creo que el problema no es la capacitación como tal, sino el tiempo que se necesita para esa capacitación. Y mi pregunta es si las universidades han pensado ¿de dónde vamos a sacar ese tiempo? Porque realmente no somos Superman ni Superwoman y el tiempo es limitado. Pero si es que... Y si me preguntas que es un Spock, no sé lo que es un Spock. Me he quedado en el Mock, me he quedado... Pero llegamos hasta donde llegamos. Entonces yo creo que esa variable de tiempo la teníais que considerar y más interés que yo que pongo en intentar enterarme de todas estas nuevas tecnologías, pero de verdad que el problema, yo creo que el límite es el tiempo. Se están haciendo esfuerzos, pues yo estoy encantada con el tema Moodle, siempre tenemos soporte, siempre... Pero hay otra limitación que es el tiempo. Yo si se me quita tiempo de docencia para poder invertir en actualización, en innovación, estaré encantada. Pero a mí me mandas esa encuesta de 200 puntos y de verdad que yo creo que te iba a decir, mira... Entonces que lo tuvierais en cuenta que en ningún momento es falta de interés. A ver, varias cosas. Bueno, lo primero, yo iba a decirte el Mock, no, el póker. Acepto tu apuesta y te la doblo. O sea, tú me estás hablando de tiempo. Yo no creo que el problema sea solo el tiempo. O sea, hay otro problema que es la formación. Entonces tú gastas mucho tiempo porque no tienes formación en esas tecnologías educativas y sigue tirando. Y la falta de recursos humanos de apoyo, o sea, que el problema no es solo ese, hay muchos más. Obviamente sabemos que el profesorado tiene interés. Desde esa perspectiva, mira, ¿qué es lo que hicimos nosotros en Granada en aquella época? Y yo entré sin saber nada de esto y luego con los años nos hemos dado cuenta que en muchos sitios se han hecho modelos parecidos. Un modelo piramidal. Empezamos a hacer cursos de formación. Lo que tú me dices, es un Spock. ¿Qué es un Spock? No sé lo que es un Spock. Aunque tú no te guste esto, aunque no tengas competencia, aunque tal, empezamos por unos cursos muy básicos, muy generales, abiertos a todo el mundo. Que se puedan dar de una forma rápida y que te suene la música, la base de la pirámide. Y luego íbamos especializando en cursos de formación de nivel 2, de nivel 3 y de nivel 4. La gente que formaba 1.298 profesores en tres años y medio. Los que llegaban a la punta de la pirámide eran los típicos emprendedores que tenían ganas y que buscaban el tiempo debajo de las piedras. Y a esos, ¿qué tenías que hacer? Tenías que premiarlos, efectivamente. Entonces sacamos un plan de virtualización de asignaturas en aquella época de libre configuración y de optatividad. En la cual, con todo lo que habían aprendido, hacían un diseño de un plan en el que decidían ellos mismos hasta un tope de un 75% de la asignatura cuánto iban a dar de forma online. Desarrollaban los contenidos y se les reconocía la asignatura y se les mantenía durante tres años. Entonces, ¿con eso vas a trabajar menos? No, ni mucho menos. Pero tenías un proyecto de innovación vinculado a una formación y tenías asignaturas reconocidas oficialmente que te las evaluaban externamente y tenías unas evaluaciones de la parte B o de la parte C. Yo ya no me las sé, ya no me las miro. Desgraciadamente. Para en aquella época, cuando empezaron las acreditaciones, que no eran he ido a un curso docente, sino tenías un programa formativo específico para el desarrollo de esas asignaturas y un reconocimiento oficial del vicerrectorado de docencia de la época de que tú estabas dando una asignatura a ese tipo. Es una solución integral. Obviamente, yo soy docente. Yo sigo dando 14 créditos siendo vicerrector porque me encanta la docencia y he levantado la mano antes cuando Jordi decía doy clase en un máster online de la Asociación Española de Inteligencia Artificial. ¿Qué hago? No duermo. Tengo mujer y dos hijos. Entonces, básicamente, no duermo. Yo soy el primero que te entiende. En cuanto acabe mi tiempo de gestión, me voy a volver a mi despacho y voy a seguir dando mis clases. Y doy cuatro asignaturas distintas porque doy en dos másteres y un máster profesional y dos de grado. Entonces, ¿quién te va a entender mejor que yo? No pienses que los miembros de los equipos de gobierno al final somos gestores que estamos durante un tiempo allí. Tenemos que tratar de, con los medios que tenemos, evitar esos problemas. La última cosa, el SPOC es un... MOOC es Massive y SPOC es Small. Entonces, están pensados como cursos cerrados, no open, y además que tienen pocos estudiantes y te hacen el juego de la clase invertida. Entonces, nosotros ahora acabamos de sacar en colaboración con nuestra unidad de calidad una promoción de cursos de ese tipo. Igual, con la misma filosofía de formación para que los utilices en tu docencia diaria. Cambiarle el ritmo al estudiante, que no llegues y expliques los conceptos básicos que se explican en todas las asignaturas de primero, sino que esos los tengamos grabados con el apoyo de nuestros técnicos. Los tengas grabados, los estudiantes se los miren, igual que se miran las cápsulas de vídeo, igual que mi niño está todo el día viendo YouTube y mi niño está todo el día viendo YouTube. Y cuando vas a clase utilizas esa formación que ya han adquirido ellos para discutir y cambias el modelo de clase. De ahí viene la filosofía. Y no te sientas incómoda. Las preguntas piensas que no iban a nivel de los docentes, iban a nivel de los equipos de gobierno de las distintas universidades para ver el mapa de situación. Y lógicamente queremos aprender de eso. O sea, tú te has sentido afectada y yo también. Yo me he dado cuenta de que hay que incidir en políticas que eviten ese problema. O sea, no lo mires como el lado positivo. Era justo... Negativo, era justo el lado positivo. Tratar de ver qué problemas comunes teníamos. Y si ahora hacemos, por ejemplo, formación compartida de aspectos que nos interesen a todos los docentes universitarios a nivel de CRUE, pues nos sale mucho más barato y usamos menos recursos que si lo hago yo solo en la Universidad de Granada. Ese era el objetivo. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues según el programa teníamos previsto hacer una mesa redonda, pero no hemos sido muy estrictos en el control de los tiempos porque las aportaciones de los ponentes nos han parecido muy interesantes y creo que procede el cierre de la jornada no sin antes agradecer en primer lugar la participación de los ponentes, sus conversaciones y sus disertaciones son resultados muy útiles, apasionantes, al personal del Gabinete de Teleeducación, mi unidad que ha organizado y grabado esta jornada, al servicio de diseño gráfico, a Francisco Bolaños, responsable de este salón y fundamentalmente a ustedes por su presencia y por su participación, a los que invitamos a asistir en la próxima edición. Les voy a rogar cuando salgan que depositen la encuesta de satisfacción en las urnas que hemos dejado ahí en la mesa de salida. Y muchas gracias. Hasta el próximo año. ¡Gracias! ¡Gracias!